Mi nombre es Adela Andrade Cervantes, soy oficial de producción de líquidos. Soy una persona que se supera día a día, que busca retos, la experiencia, el aprendizaje y la gratitud de hacer las cosas bien. El reto más importante, pues el primero fue ingresar aquí realmente a MAPAY. Trabajo con puros hombres, entonces es el reto más importante, estar involucrada en un trabajo que es como más para hombres. Me tocó un excelente equipo, lo que no sabía pues ellos me lo enseñaron y poco a poco fui aprendiendo. Lo que me motiva, ver a mi hija ya sea dormida o igual levantarla, ella también se levanta con todo el entusiasmo y eso es lo que realmente me motiva.